¿Qué es la manufactura de un engrane recto utilizando máquinas convencionales? A nombre de mis compañeros, esperamos que esta información les sea de gran utilidad en su desarrollo profesional. Como parte de la introducción, podemos decir que los engranes son componentes sumamente utilizados en muchas máquinas y una de las funciones es transmitir el movimiento de un eje a otro. Son sumamente utilizados y también nos ayudan para aumentar o disminuir la velocidad. Es importante señalar que existe también otro tipo de engranes como son los engranes cónicos o los engranes helicoidales. Sin embargo, en esta ocasión, en este trabajo, nos enfocaremos en los engranes rectos. Es importante señalar que también los engranes mediante un cierto arreglo podemos cambiar en la dirección del movimiento. Esto requiere de un arreglo de engranes adecuado que nos permita hacer este. En este caso, vamos a ver las partes de un engranes recto. Es importante que nos familiaricemos con algunos conceptos. Como son, por ejemplo, el circular pitch, circular tube thickness, lo que es la parte, el circulo base, el pitch cycle, la profundidad total del diente, que son algunos de los puntos importantes que nos van a permitir diseñarlo, pero también manufacturarlo, que es lo que nos interesa en este punto. Este es nuestro cortador o fresa que utilizamos para manufacturar nuestro engrane recto. Como pueden ver en la imagen, aquí tenemos datos muy relevantes, los cuales es el diámetro al pitch, 16, 2, 1 octavo, diámetro externo, el barreno o eje, 7 octavos, y es el número 8, y el número 8 nos permite hacer un engrane entre 12 a 13 dientes, con un ángulo de presión de 14.5 y que es un material de HSS. A continuación, vamos a comentar un poco de las tablas que existen. Como pueden ver, aquí la tabla nos está marcando el rango de dientes y el número del cortador. En nuestro caso, estamos usando el número 8, pero existe el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y con cada uno de ellos se puede hacer un diferente número de dientes. Cada diámetro al pitch, cada número tiene, por norma, 8. Y estos números de cortadores, pues nos permiten manufacturar las partes y que esas partes existan intercambiabilidad de una con otra. En el lado derecho, tenemos el diámetro al pitch, el de nosotros, que es el 8. Nuestro cortador tiene un diámetro al pitch de 8. Y aquí en esta tabla nos está marcando el circular pitch, el thickness of 2 en el pitch line, el tiff to be good en el diente, o sea, la profundidad que vamos a cortar en el diente, y el adendo, que es de .125. ¿Sí? Es importante señalar que, de acuerdo al diámetro al pitch, las dimensiones van cambiando, y que por cada diámetro al pitch, existe un cierto número de cortadores, del 1 al 8, que a su vez nos permiten hacer un cierto número de engrades. Vamos a señalar los puntos importantes para determinar las características técnicas del engrane. En nuestro caso, necesitamos maquinar un engrane que tenga un diámetro exterior de 3.25 y que contenga 24 dientes con un ángulo de presión de 14.5 grados. Como pueden ver, estos son los datos que tenemos y a partir de estos datos es que vamos a buscar cuál es el diámetro al pitch adecuado para nuestras condiciones. En este caso usamos el pitch diámetro, que es el diámetro externo por el número de dientes dividido entre el número de dientes más 2. Esto nos da un pitch diámetro de 3 pulgadas. El diámetro al pitch, el que acabamos de mencionar en el cortador, lo obtenemos a partir del número de dientes, que son 24, entre 3 nos da un cortador que tenga un diámetro al pitch de 8. Esto es lo más relevante para elegir nuestra herramienta adecuada, en este caso nuestro cortador adecuado. Y de esto se derivan los demás cálculos, como son el diámetro del círculo base, la profundidad del diente, el adendum, el deendum, por mencionar solo algunos. Una vez definidos nuestros parámetros técnicos, procedemos a la manufactura utilizando en este caso un torno convencional y en un material de aluminio 6061, donde vamos a hacer diferentes operaciones que son careo y desbaste, así como un barreno en el centro para sostener la pieza. Es importante señalar que es necesario tomar en cuenta las medidas de precaución durante el manejo del torno convencional. El siguiente paso es la colocación de nuestra pieza que hemos maquinado en el torno, colocarla en la fresadora convencional, en este caso sujetarla a la base del indexador, alinearla perfectamente para hacer el CERAP con nuestro cortador. Una vez colocada nuestra pieza en el indexador, debemos determinar cuál es el número de barrenos aquí del plato divisor. Este es el plato divisor y si se dan cuenta aquí existe un círculo que tiene un cierto número de barrenos de pequeños puntos. ¿Sí? Cada círculo tiene un cierto número de barrenos. Y necesitamos saber cuál de ellos es el adecuado para que gire nuestra pieza y de esa manera poder obtener 24 dienes en la circunferencia de nuestra pieza. Para eso utilizamos esta fórmula donde x es el número de vueltas de la manivela. ¿Sí? Esta es la manivela. La relación del cabezal divisor y la manivela es de 40. El número de dientes a maquinar o a tallar son 24 y mediante estas operaciones ¿Sí? Nosotros determinamos que el círculo del plato divisor que nos va a permitir hacer los 24 dientes de nuestro engranes es el de 18 para ello tenemos que girar una vuelta completa 1 y 12 puntos de estos 12 puntos de los que están marcados en el círculo que tiene 18 puntos ok y daremos una vuelta tallamos con el cortador otra vuelta más más 12 puntos otra vez tallamos otra vuelta más más 12 puntos y así sucesivamente hasta terminar como pueden observar en la imagen hemos tallado nuestros dientes utilizando nuestra presa ¿Sí? y girando nuestro por medio de nuestra palanca el indexador ¿Sí? este es el resultado de nuestra manufactura de nuestro engrane y como pueden ver todavía se observan las marcas del cortador lo cual puede deberse a muchos motivos entre unos puede ser que el filo de nuestro cortador no sea el adecuado es decir que esté desgastado que las velocidades de avance o que las velocidades de giro de nuestra herramienta pues no sean adecuadas lo cual nos nos da un acabado un poco rugoso en la superficie como conclusión se ha explicado la metodología para manufacturar un engrane recto utilizando máquinas convencionales en este caso utilizamos un torno convencional una fresadora convencional y un indexador ¿Sí? y aplicamos fórmulas técnicas para su manufactura y diseño es importante señalar que la práctica y la experiencia juegan un factor fundamental para la realización del maquinado pero también es importante tomar en cuenta la seguridad en el manejo y manipulación de estas máquinas y herramientas y la habilidad de la persona también es otro factor importante las referencias como pueden ver aquí están las referencias gracias